Seguimos con las informaciones en CDN fin de semana tras la explosión de la planta Poliplas en el sector de Villas Agrícolas. En víspera de la Navidad, los afectados tienen expectativas de que sus viviendas sean reparadas y así poder continuar la vida de manera normal, pese a la tragedia inesperada que llegó a sus vidas el pasado 5 de diciembre. Aneudis Martínez visitó la zona y nos tiene el reporte. Poco alentadoras son las palabras de Rosy Romero y sus vecinos, residentes en la calle Sagrario Díaz Antigua 30, justo detrás de la empresa donde ocurrió hace varias semanas el siniestro, quienes sostienen que están concentrados en superar el trauma con que les dejó la explosión. El que pasa por algo así tan grande no tiene fiesta. Estamos tratando de recuperarnos, de volver a la normalidad, de establecernos en la casa y echar para adelante porque hay que luchar. Bueno, tú sabes que fue una desgracia que pasó, pero la Navidad no sé si la vamos a pasar bien o más bien o qué, porque con todo esto que ha pasado por aquí nadie tiene una Navidad perfecta. Bueno, con tristeza y con un ching acongojada con lo que pasó ahí, que eso fue una catáctrofe que pasó en esa fábrica. Otros de los vecinos se sienten conformes y esperan que concluyan las reparaciones para el día de Nochebuena compartir en familia y agradecer al creador que les permitió permanecer con vida tras la tragedia que dejó un saldo de siete personas fallecidas y decenas de lesionados. Claro, dale gracias a Dios, señor, que estamos vivos, mi mamá, mi familia y todo, que nos pasó más, nada de gracias. Tenemos una espinita en el corazón por la persona afectada que murieron y cosas, pero estamos preparados ya para lo que ven ellas. El año pasado, ya hoy 23, aquí había mucha alegría y había ya fiesta. En la zona se observan brigadas en la reconstrucción y acondicionamientos de las viviendas que resultaron dañadas producto de la explosión. Aneudis Martich, CDN.